No todos los casos se hacen públicos debido a que las víctimas prefieren hacer trato directo con los delincuentes y otros más por temor, dijo el subsecretario de Educación Media y Superior de la Secretaría de Educación en Quintana Roo, Rafael Romero Mayo, sobre delitos de alto impacto como fue el caso del estudiante secuestrado en Cancún. De este tipo sí. Sabemos que hay muchas situaciones de inseguridad que no se denuncian. ¿Por qué? Porque realmente entran en trato directo las partes y piden que no intervenga la autoridad o si interviene mantenerla de manera muy discreta por la seguridad del afectado. El funcionario resaltó que a raíz de esta situación se implementaron protocolos de prevención en las instituciones y se solicitó la presencia policial en los alrededores de los planteles educativos. Claro, nuestra preocupación es que estén informadas las instituciones de educación superior que adopten un protocolo o varios protocolos, un protocolo general con secciones de subprotocolos, digamos, para que puedan atender cada uno de los casos desde tres perspectivas. Prevención, atención en caso de que haya un impacto o una situación y seguimiento respecto a qué estamos haciendo después de que se presentó una situación. ¿Qué supo después del caso que se presentó? Claro, y se hizo un seguimiento. Tenemos que ser respetuosos de las instancias a las que les corresponde atender el caso. No fue en una escuela, no fue dentro de un plantel. Entonces, esos factores... Sin embargo, se toman esos protocolos. Claro, claro. Es importante. ¿Qué hacer cuando se presente una situación aún afuera de la escuela? No salir, tal vez, esperar a que le den indicaciones a los chicos, no perder el control y que sepan hacer los profesores y las autoridades. Los protocolos van en función a los niveles educativos y se han establecido, según el caso, la atención psicológica, física e incluso jurídica. Para Notivisión, Rosio Dorado.